bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast en la repetición y también quienes están aquí en esta transmisión en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, gracias por vernos y aquellos que también nos siguen a través del sitio Industry Trend en español, muchas gracias, déjenos sus comentarios y bueno, hoy tenemos a un invitado especial, está con nosotros Arturo del Castillo, él es director ejecutivo asociado de Croll México y vamos a hablar sobre un tema que creo hoy se acomode incluso a los temas que hablábamos de mujeres con Claudia Jañez y que es miembro del consejo de HCBC, consejera independiente que hablaba de la participación de mujeres, bueno ahora vamos a hablar del acoso en las organizaciones, un problema crónico y te recibo con muchísimo gusto Arturo, bienvenido a Ideas de Negocios, te saluda Miguel Payárez, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Miguel, gracias por haberme invitado a estar aquí con ustedes, un placer No, gracias a ti mi estimado Arturo, comencemos por favor, nos podrías explicar quién es Croll, qué hacen ustedes, cuál es su modelo de negocio, su línea para conocerlos un poco más y después ya entramos a este tema de el acoso, pero un poquito del contexto por favor. Claro que sí, con todo gusto, Bueno, Croll es una firma global de consultoría en riesgos, es una firma que tenemos más de 50 años en el mercado y actualmente tenemos presencia prácticamente en todo el mundo y nuestra línea de negocios está especializada en el tema de asesoría y consultoría en los temas de riesgos y yo personalmente lo que hago es dirigir la práctica de investigaciones forenses aquí en México, que es básicamente la práctica con la cual atendemos temas de fraude, corrupción, pero también de acoso, que es uno de los temas que como decías en tu introducción, pues está preocupando importantemente a las organizaciones hoy día, no solo en México, sino en todo el mundo. Perfecto, entonces Croll, una firma de consultoría, imagínense 50 años, o sea, no es improvisado el tema, tenemos aquí un experto en estos temas, una firma con varios años ya respaldada y gracias a quienes están dándole la bienvenida a nuestro invitado, gracias mi querida Mariel Medina de AVE Estudio de Comunicación, gracias Marta Claudia, quien más anda por ahí, mi querida Diana Villegas de Estafeta, gracias por estar aquí presentes, en un momento más leo los saludos siguientes y ahora sí, Arturo, cómo está este tema del acoso, para empezar, qué es acoso en las organizaciones, qué no es acoso y cómo se está, cuál es la situación de México en este tema tan delicado. Con todo gusto, mira, la situación del acoso se le puede definir como toda aquella situación o acciones que estén encaminadas a intimidar a una persona y en el espacio organizacional lo que podemos identificar como acoso es a toda aquella situación en la cual no solamente se lastime y se denigre a la persona, sino que también pueda influir en su en sus decisiones y en su forma de trabajo a partir de una serie de prácticas que estén orientadas a hostigar a esa persona y en ese sentido es que hablamos de acoso, formalmente hablamos o legalmente hablamos de que el acoso, el acoso laboral o el acoso sexual sucede cuando ocurre en el ámbito organizacional independientemente de si hay o no hay una jerarquía organizacional, es decir, si el acosador es un miembro superior de la jerarquía y la persona que está siendo objeto de ese acoso está subordinada a él, independientemente de la jerarquía es que entonces podemos encontrar la situación de acoso. En ese sentido, lo que estamos viendo es que si bien no es nuevo, si bien el tema no es nada reciente, al contrario, tiene muchísimo tiempo entre nosotros, es que actualmente empieza a ser motivo de gran preocupación y los disparadores que han hecho visibilizar este tema han sido muchos, claramente la indignación social ante un problema gravísimo y en segundo lugar también tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías han potenciado la posibilidad de dar a conocer y hacer visible algún asunto que puede herir o puede estar viviendo la integridad de las personas dentro de las compañías y es por eso que hoy día está siendo tan importante este tema, al punto de que actualmente en México ya se cuenta con normas y con una legislación en particular que regula este tipo de situaciones. En términos de qué tan bien o qué tan mal estamos a nivel internacional, lamentablemente no tenemos todavía una métrica que nos permita saber si estamos mejor o peor posicionados que en otros países, más sin embargo la experiencia me permite decirte que tristemente en México y en América Latina en general el tema del acoso sexual, por referirnos en particular a este problema, es un tema demasiado extendido, mucho más extendido de lo que quisiéramos aceptar y eso tiene mucho que ver con las prácticas organizacionales, las prácticas laborales que a lo largo de muchas generaciones se han venido normalizando y se han venido asimilando como parte cotidiana del trabajo y en ese sentido pues sí, tristemente hoy día existe ya una situación francamente insostenible y en ese sentido es que Kroll ha decidido lanzar a conocer su práctica de investigaciones de acoso sexual en el ámbito de las organizaciones. Me dejas pensando muchísimo, estimado Arturo del Castillo, porque este es un tema que nos afecta a todos, no es un tema sólo de mujeres, no es un tema sólo de hombres y repercute en algo tan preciado y que tanto se debe cuidar que es el trabajo en estos días que a todos nos preocupa y que también afecta como el tema personal, la autoestima, el desarrollo profesional, muy grave este tema, me sorprende y me da mucho gusto la claridad de Kroll y que la verdad tengan esta disposición de hablar de un tema tan importante, porque creo que más de uno, tristemente, pues hemos visto situaciones así en empresas grandes, medianas, chicas, que debe de parar. Lo peor yo te diría como periodista es que las grandes esferas, los grandes directivos, los grandes presidentes de organizaciones muchas veces apoyan estas prácticas y desde ahí debería estar pues el empuje, el impacto. Pero bueno, es todo un tema que creo que tiene muchísimas aristas, ustedes son los expertos y yo te preguntaría qué hacer cuando estamos dentro de un trabajo, estamos sufriendo acoso más allá incluso del sexual, acoso, hostigamiento, qué se hace y vas a recursos humanos y tal vez ya hay una colusión y tal vez no ves como una salida a eso, qué recomiendan, qué tiene Kroll al respecto y bueno, otras preguntas después. Con gusto. Como lo anunciaba antes, el tema con el asunto del acoso es que tiene que ver con una serie de prácticas que de mucho tiempo han venido sucediendo en las organizaciones que han adquirido rango de normal y de estandarización y de normalización dentro de las mismas. Luego entonces el prevenir y el detectar y responder a este tipo de malas prácticas tiene que ver necesariamente con un cambio de paradigma, un cambio cultural al interior de las organizaciones. Y lo que nosotros hemos visto es que las empresas que asumen una responsabilidad, asumen el desafío y toman en cuenta una serie de acciones que les permitan contrarrestar este tipo de situaciones son las más exitosas en justamente en generar el ambiente laboral necesario para que el asunto del acoso se mitigue y eventualmente se erradique. ¿Qué pueden hacer las organizaciones? Bueno, pueden hacer muchas cosas, pero sin lugar a dudas, si me tocase hacer una lista corta de aquellas actividades que tendrían que hacer las organizaciones, en primer lugar tendría yo que hablar de poner una política al respecto. Es necesario que el código de conducta de las empresas sea robustecido con este tema, esto es un tema relativamente nuevo en el mundo corporativo y es necesario que las organizaciones revisen sus códigos de ética y que se aseguren de que en sus propios códigos de conducta y códigos de ética esté plasmada cuál es la posición de la compañía con respecto a este situación y derivado de ello que exista una política que a su vez especifique claramente cuáles son las consecuencias que puede contraer a un empleado el hecho del acoso. Una vez que se tenga esto, la otra medida fundamental son entrenamientos, hay que avisarle a la gente, hay que explicarle a la gente y este punto, Miguel, es muy importante porque muchas veces las personas ni siquiera están enteradas que aquello que les sucede y por la cual se sienten incómodas, inseguras, están sobre estresadas, es una cuestión de acoso. A veces a ese nivel hay que llegar a decirle a la gente eso que te está pasando no es normal y es acoso y hay que explicarle entonces a la gente esas situaciones que no están o no deben de estar permitidas en la organización y eso se logra solamente teniendo un programa bastante robusto de entrenamiento de capacitación. Hecho esto, el siguiente elemento fundamental dentro de las organizaciones es crear o tener por lo menos un grupo respondiente de personas capacitadas para atender este tipo de asuntos. las organizaciones están muy habituadas a hablar de riesgos de mercado, riesgos de operación, riesgos de crediticios, riesgos legales, pero muy poco de riesgos de conducta humana y ahí es en donde tenemos que apuntalar mucho a las organizaciones. Las empresas tienen que hacer un esfuerzo significativo para dotarse de personal capacitado que les permita atender este tipo de asuntos de como primeros respondientes, porque el acoso, el acoso no es solamente que te hablen feo o que te griten o que te hagan ir a trabajar en horas que en su en otro momento tal vez deberías estar descansando. No, el acoso puede llegar a ser una cuestión mucho más drástica y mucho más fuerte. Me ha tocado atender por ejemplo casos en donde por cuestiones de acoso y áreas completas de la organización han dejado de ser productivas, han dejado de ser funcionarios para la organización y luego entonces se convierte en un asunto incluso de negocio. Entonces es necesario contar con esas personas respondientes y un elemento fundamental es dotar de una línea de denuncia, una línea, una línea de comunicación directa entre los empleados con un comité que pueda atender este tipo de asuntos de manera expedita. Yo creo que estos elementos, estos cuatro o cinco elementos que acabo de describir son los elementos mínimos que debe tener una compañía, una organización, cualquiera que ésta sea grande, chiquita, en cualquier industria en el que esté para atender este problema del acoso. Muy, muy interesante este, pues fortalecer todo el tema de políticas, el entrenamiento, capacitación, también tener una línea de denuncia, un grupo de personas capacitadas. Interesante, gracias Arturo del Castillo, quisiera terminar esta entrevista preguntándote, bueno, agradecer los saludos de la audiencia, Mariel Medina, Marta Claudia, Lauro González, Oscar González, que dice muchos saludos y felicidades, muchas gracias, estimado Oscar. ¿Cómo están viendo este tema de el acoso? Yo, antes de terminar la entrevista, ustedes han sufrido de acoso en su trabajo, pónganme en su comentario, si no lo quieren poner, lo entendemos, pero bueno, si quieren compartirlo. Finalmente, Arturo, no sé si podemos cerrar con algunas, me dices que tal vez en cifras todavía no hay mucha claridad en cuanto qué posición tenemos en los países, no sé si habrá alguna cifra, lo que sí es que me mencionaste que este tema ya es insostenible en México, ¿cómo cerramos esto? ¿Cómo no? ¿Cómo tomar perspectiva con números? Con todo gusto, no tenemos estadísticas que nos permitan compararnos internacionalmente, pero sí tenemos estadísticas nacionales y sabemos que el 72% de las personas que actualmente tienen una posición laboral en una compañía han tenido alguna situación de acoso en su experiencia laboral, el 72%, y dentro de ese 72%, el 33% cataloga la situación como extremadamente grave, ¿no? Extremadamente grave que en algunos casos llegó incluso al punto de que la persona tuvo que renunciar o decidió renunciar a su trabajo. Visto eso en la perspectiva de lo que sí puede significar para la economía de un país como México, en el que está atravesando una difícil coyuntura económica por la pandemia y por toda una serie de situaciones, este tema nos debería de preocupar, este tema nos debería de preocupar porque, mi querido Miguel, aquí nos jugamos la civilización, ¿no? Este, no podemos equivocarnos en esto, no podemos escatimar esfuerzos por controlar un problema que sabemos que está ahí, que ya es visible y que además las nuevas generaciones nos demandan hacer algo. Entonces, en esa situación y en esa perspectiva lo pondría, tan dramático como se escucha. Nos jugamos la civilización si no hacemos algo con esto. Gracias Arturo del Castillo, la verdad gracias a Krol que se pone, pone la discusión en estos temas, me agrada, me gusta, qué bueno y sobre todo, imagínense si lo ponemos, siete de cada diez personas, siete de cada diez, o sea, solo se salvan tres de los que han sufrido una cosa, o sea, estamos en una situación grave y treinta y seis por ciento de estas siete personas catalogan lo que pasaron como algo muy grave. Pues así cierro Arturo del Castillo, director ejecutivo asociado, asociado en Krol México, gracias por estar aquí, gracias por compartir esta información de Krol México, te deseamos un buen martes y te esperamos pronto. Te agradezco mucho, Miguel. Hasta luego.